Bueno, ya ha llegado la hora de escribir nuestro primer juego en Phaser y para ello, en este capítulo vamos a ver sólo cómo crear la estructura de nuestro primer juego. Yo había pensado en esta estructura. En nuestra carpeta raíz tendríamos los assets, la carpeta src y nuestro archivo index.html. Dentro de la carpeta de assets tendríamos nuestros dibujos de las palas y nuestra pelota, más el separador del centro del punk. Y dentro de nuestra carpeta src tendríamos dos carpetas más, que sería una carpeta de GameObjects y la carpeta de escenas. En la carpeta GameObjects guardaremos un archivo que indicará los atributos de las palas, de cómo se deben de mover y cómo deberían reaccionar. Y en la carpeta de escenas cargaremos las escenas necesarias del juego, pero en este caso sólo hay una, la cual es cuando se cargue el bootloader. El bootloader es el encargado de cargar todos los archivos. Cuando se cargue el bootloader se cargará la primera escena, que es la escena de juego. Y al mismo nivel de src tendremos nuestro archivo init.js, que será el encargado de la configuración de Phaser. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear nuestra carpeta en el escritorio y le vamos a poner Pong, por ejemplo. Esta carpeta la vamos a arrastrar dentro de Visual Studio Code, la soltamos. Como ya somos profesionales podemos abrir la terminal con control-n o yendo a ver y el terminal integrado y se abrirá. Vale, ahora escribiremos para instalar los repositorios necesarios npm init-y y también de paso vamos a instalar phaser npm install side phaser. Presionamos enter y esperemos a que se instale. Listo, una vez instalado vamos a empezar a crear nuestra estructura que hemos visto en las dispositivas. Así que vamos a crear un archivo llamado index.html. Dentro de la misma raíz teníamos una carpeta que era source.src. Dentro de la misma raíz tendríamos una carpeta de assets. Bueno, se ha puesto allá afuera pero la sacamos. Ya tendríamos assets y src. Dentro de src tendríamos a gain objects. Y en el mismo src también tendríamos la carpeta de escenas. Vale, en la carpeta de src tendríamos un archivo que era el init.js. Y bueno, y de paso también vamos a crear nuestro archivo bootstrap.js. Bueno, aquí hay diferentes tipos de llamarlo. Podríamos llamarlo bootstrap o bootloader y va a funcionar. Así que le vamos a llamar bootloader. Vale, tendríamos la estructura básica creada. Vamos a, nos vamos al index y en el index vamos a crear la estructura del html. Recordemos que si ponemos el signo de admiración y presionamos en enter se nos creará esta estructura. Escribimos aquí español, pon, vamos a crear un mail. Bueno, vamos a crear un mail que dentro va a tener el contenedor, contenedor. Aquí debajo del title vamos a poner un estilo que le vamos a decir. Vamos a centrar todo esto. Entonces vamos a poner que mail va a tener un width del 100%, un height del 100%h, margin, perdón. Aquí un display flex, justify content center. Y nuestro archivo contenedor le vamos a poner un margin top de 50 píxeles. Bien. Bajamos y antes de cerrar el body, que sería aquí, vamos a enlazar nuestro archivo phaser. Acordémonos que está en node modules, phaser, dist, phaser.js. Podríamos usar el min, pero vamos a usar phaser.js, que es lo mismo, solo que este archivo es más grande. Vamos a enlazar nuestro init script src, que está dentro de src, dentro de init.js, aquí está. Acordémonos que vamos a usar módulos de macscript 6, así que vamos a escribir tipo módulo. Así ya tendríamos este archivo enlazado y podríamos llamar a bootloader dentro de init. Vamos a init, recordémonos que control y clicando irá, y vamos a escribir nuestro archivo de configuración. Para nuestro archivo de configuración escribimos const config, va a ser igual a width de 640 píxeles, perdón, 640 ya se sobreentiende que son píxeles, height de 400, un parent que nos acordamos que está en index y se llamaba contenedor. Bueno, vamos a minimizar esto, se llamaba contenedor. Vale, ¿qué tipo de físicas? Physics sería, perdón, sería default arcade. Y ya solo nos quedaría declarar nuestra escena, que lo habíamos dicho que iban a ser dos. Para empezar, vamos a cargar el bootloader, bootloader, y luego la escena de play, pero aún no la tenemos creada, así que vamos a seguir. Y nos tocaría enlazar nuestro phaser, new phaser.game, y aquí el config. Ahora vamos a configurar la escena bootloader. Acordémonos que es class bootloader, el mismo nombre le ponemos, extends de phaser escenes. Y tiene un constructor, constructor, en la cual ésta tiene, en la cual ésta accede al constructor de su padre, con super. Y le pasamos el key, que será el reconocimiento interno de esta escena, bootloader, y ya con eso ya la podríamos manipular. Vamos a crear un preload, recordémonos en el capítulo de los vídeos de las escenas, que por aquí dejaré el enlace, de que cada escena tiene sus métodos. Un preload console.log, y aquí dentro vamos a ponerse ha cargado la escena del bootloader. Vale, si probamos, estoy seguro que no va a funcionar, así que vamos a ello. Vale, no ha funcionado, vamos a inspeccionar el elemento, pero no ha funcionado porque no está cargado el bootloader, así que vamos a cargarlo. Y aquí nos está diciendo que el bootloader no está. Si nos fijamos en el index, no lo hemos llamado. Y tampoco en el index, así que hay que llamarlo. Acordémonos en el vídeo de módulos de MacScript 6, ¿cómo se llamaba? Era import, bootloader, from, y Visual Studio Code es suficientemente inteligente. Para saber dónde está. Así que nos dice una serie de carpetas y archivos y ya sabemos que está aquí, bootloader.js. Guardamos y miramos. Nos sale otro error, porque no recordémonos que en el vídeo de MacScript 6 de módulos, había que poner aquí, export default bootloader. Vale, tampoco porque sports. A ver dónde me he equivocado, bootloader, stands, phaser, senes. Ok, era en lugar de phaser, senes, es phaser, senes, perdón, me equivoqué ahí. Sin embargo, ya ha cargado nuestro lienzo y ya tendríamos la estructura básica creada. Así que eso ha sido todo por este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.